China se prepara para enviar al fondo del mar los portaaviones de Estados Unidos y sus grupos de ataque. China ha construido un portaaviones estadounidense en el desierto para perfeccionar sus capacidades antibuque. El gigantesco blanco móvil para buques de guerra en el desierto muestra la seriedad con la que China se está tomando la carrera armamentística naval. China está gastando considerables esfuerzos y recursos para aumentar drásticamente la fidelidad de sus objetivos de armas antibuque en el desierto. Informa el analista militar Thomas Neudick. Un portaaviones de la armada estadounidense y otros buques de guerra de su grupo de combate, así como al menos un buque simulado que puede desplazarse sobre raíles por el desierto del noroeste de China, son algunas de las últimas herramientas para ayudar al ejército popular de liberación de China a perfeccionar sus capacidades antibuque. Aunque ya hemos visto réplicas estáticas de buques de guerra utilizadas de este modo por el ejército popular de liberación de China, el gigantesco objetivo móvil es una novedad y refleja la seriedad con la que Pekín considera sus capacidades de guerra antisuperficie, que incluyen sobre todo misiles balísticos antibuque lanzados desde tierra y por aviones, así como una gama de avanzados misiles de crucero. Los misiles hipersónicos antibuque podrían incluso estar en el horizonte. Las imágenes de satélite que revelan los nuevos objetivos estáticos y móviles fueron publicadas por Usni News. Las imágenes de la empresa de imágenes por satélite Maxar muestran los objetivos de entrenamiento en lo que parece ser un complejo de campo de tiro recientemente ampliado en el desierto de Taklamakan, en el suroeste de la provincia de Xinjiang. Esta es una zona que se ha utilizado en el pasado para las pruebas de misiles balísticos chinos, incluidos los misiles balísticos antibuque, aunque el propósito de estos modelos de buques de guerra de tamaño natural, bien podría abarcar también las pruebas de los sistemas de guerra electrónica y las armas cinéticas. Aparte de una maqueta de portaaviones, que al parecer se instaló a principios de 2019 antes de ser desmontado y luego reinstalado en septiembre de este año, el grupo de objetivos también incluye al menos dos destructores de misiles guiados de la clase Arlick-Bork, que normalmente escoltarían a un portaaviones como parte de su grupo de batalla. Sin embargo, la característica más intrigante es la nueva ayuda para las pruebas basada en rieles, que hace uso de un sistema de rieles de 20 pies de ancho en el que se puede montar un buque de guerra sustituto especializado y luego utilizarlo como objetivo móvil, presumiblemente imitando diferentes buques adversarios y su equipo según sea necesario. Las imágenes de satélite de este mes muestran el objetivo del portaaviones a unas 12 millas al sur del lugar de almacenamiento principal de la instalación, mientras que el carril parece extenderse más allá de este punto aproximadamente a la misma distancia, lo que sugiere un esfuerzo de construcción considerable. En comparación con los objetivos estáticos, este enfoque rece claramente un grado mucho mayor de realismo, con la posibilidad de practicar el ataque a un buque simulado mientras está en marcha. El mismo tipo de blanco móvil apareció en forma de maqueta en el Salón Aeronáutico de Zuhai en septiembre de este año, como parte de una muestra de diferentes sistemas de simulación de blancos. Las imágenes de la maqueta permiten ver mejor algunos detalles de sus características, incluidas las distintas antenas verticales. La Corporación de Ciencia e Industria Aeroespacial de China, CASIC, desarrolló el objetivo de barco en movimiento, que fue descrito como un sistema terrestre para imitar las amenazas de guerra electrónica del ejército azul. Parece probable que esto podría funcionar en ambos sentidos, como ayuda de entrenamiento para probar las contramedidas de los barcos enemigos en operaciones sensivas, pero también potencialmente para probar las contramedidas chinas contra las amenazas entrantes. Curiosamente, sabemos que la Marina estadounidense desplegó rápidamente al menos un sistema de guerra electrónica, específicamente debido a las amenazas procedentes de China, y que ha desplegado otros sistemas similares basados en otras amenazas regionales, que parecen incluir al menos varios tipos de misiles de crucero antibuque. Esta última amenaza es también especialmente relevante cuando se trata del Ejército Popular de Liberación de China. Otro sistema, desplegado a bordo de portaaviones en el Pacífico, es también probablemente una respuesta a la evolución de las capacidades antibuque de otros adversarios en la región. Ser capaz de replicar estas capacidades enemigas, y probarlas contra las armas y sensores antibuque del inventario del Ejército Popular de Liberación de China de forma realista, todo ello estando lejos de los curiosos sensores de vigilancia electrónica, es una capacidad muy relevante a poseer. También es posible que estos objetivos estén destinados, al menos inicialmente, a examinar la adquisición de objetivos en lugar de las pruebas de misiles de principio a fin, que terminarían con su destrucción. Según la empresa de inteligencia geoespacial All Souls Analysis, que identificó originalmente el nuevo emplazamiento, hasta ahora no hay pruebas de impactos de armas alrededor de los objetivos. Por supuesto, eso podría cambiar en el futuro. También podrían construirse otras réplicas de barcos para ser destruidos. Esto permitiría realizar pruebas de principio a fin contra un objetivo móvil, lo que sería muy valioso para el Ejército Popular de Liberación de China. En cuanto a los objetivos estáticos, parecen ser muy realistas, con un nivel de fidelidad muy superior al de los anteriores. El nivel de precisión es impresionante, ya que los destructores, por ejemplo, presentan no solo el helipuerto y la superestructura del puente, sino también las chimeneas individuales y los sistemas de lanzamiento vertical. Por otro lado, el objetivo del portaaviones parece ser esencialmente plano, ya que faltan varios detalles, como la isla y los elevadores de los aviones. No obstante, es más detallado en comparación con las imágenes que hemos visto en el pasado de un blanco estático chino más tosco del tamaño de un portaaviones. El objetivo que se ve a continuación, instalado en el campo de pruebas de misiles de Shuang Chengzi, en el desierto de Gobi, se ha observado rodeado de múltiples cráteres de grandes impactos de misiles. La aparición de estos nuevos tipos de objetivos es especialmente notable en este momento, en el que se cree que China está perfeccionando sus florecientes capacidades de misiles balísticos antibuque. Hasta ahora se han realizado varias pruebas en las que se han lanzado misiles contra objetivos en el mar, pero los analistas occidentales consideran que estas tecnologías aún están por perfeccionar. Al continuar con partes críticas del programa de pruebas de misiles balísticos antibuque en el desierto, los esfuerzos de China en esta dirección quedarán mejor ocultos a la inteligencia extranjera y también aumentarían las opciones de telemetría y otros medios de control de la precisión de estas armas como parte de un campo de pruebas totalmente instrumentado. Además, las pruebas en el mar implican el cierre de extensas zonas de agua al tráfico marítimo, lo que alerta a los observadores de posibles ensayos de misiles, además de dar una indicación de las capacidades generales de estas armas. En el pasado, el ejército estadounidense ha vigilado de cerca las pruebas de misiles balísticos antibuque, entre otras. También es un hecho que puede ser difícil realizar pruebas de alcance total en el mar. Estados Unidos tiene la ventaja de contar con amplios rangos en el otro extremo del Pacífico, sin necesidad de sobrevolar otros territorios nacionales al lanzar misiles desde California o Alaska, por ejemplo. En comparación, las aguas que rodean a China son mucho más transitadas. La creciente capacidad de China para apuntar a portaaviones y otros buques de superficie con misiles balísticos antibuque es, por supuesto, un área de especial preocupación para los funcionarios estadounidenses. En su informe anual al Congreso sobre el estado de las capacidades militares de China, el Pentágono atribuye a la variante de misiles balísticos antibuques D-F-21D, también conocido por la designación occidental C-S-S5Mod-5, la capacidad de realizar ataques de precisión de largo alcance contra buques, incluidos portaaviones, hacia el Pacífico Occidental desde China continental. Se entiende que el sistema D-F-21D tiene un alcance de más de 930 millas, un vehículo de reentrada maniobrable y la capacidad de recargar rápidamente sus lanzadores sobre el terreno. El Ejército Popular de Liberación de China ha desplegado misiles balísticos antibuques de F-21D específicamente diseñados para mantener en riesgo a los portaaviones adversarios cuando se encuentran a menos de 1.500 kilómetros de la costa de China, explica el informe. Aunque Pekín no lo ha reconocido, la primera prueba de fuego real confirmada para el D-F-21D en julio de 2019 incluyó el disparo de seis ejemplares del misil en el mar de China Meridional, al norte de las Islas Spragley. Además, el misil balístico de alcance intermedio D-F-26C-S-S-18, lanzado en 2016, también está disponible en una variante de misiles balísticos antibuques y se cree que puede atacar objetivos a una distancia de casi 2.500 millas. El D-F-26 polivalente está diseñado para intercambiar rápidamente ojivas convencionales y nucleares y es capaz de realizar ataques terrestres de precisión y ataques antibuque en el Pacífico Occidental, el Océano Índico y el Mar de China Meridional desde la China Continental, añade el informe del Pentágono. En agosto de 2020, ejemplares individuales del D-F-21D y del D-F-26 alcanzaron, según se informa, un buque objetivo en movimiento que navegaba cerca de la cadena de Islas Paracel, en la primera demostración conocida del Ejército Popular de Liberación de China de una capacidad real de misiles balísticos antibuques de largo alcance. Además, el Ejército Popular de Liberación de China también dispone de misiles balísticos antibuque de corto alcance que también debe probar. Además de estos misiles asesinos de portaaviones lanzados desde lanzadores transportadores móviles, el Ejército Popular de Liberación de China también está trabajando en un programa de misiles balísticos antibuques lanzados desde el aire, habiéndose observado que el llamado C-HA-S-13 se transporta debajo del portaaviones H-6N de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China. En general, sea cual sea su plataforma de lanzamiento, los misiles balísticos antibuques proporcionan una nueva y poderosa variable en el espacio de batalla marítimo. Al ser capaces de maniobrar dinámicamente durante la reentrada y volar a velocidades hipersónicas y ángulos de descenso pronunciados, este tipo de misiles son inmunes a todo el armamento defensivo, salvo el de mayor rendimiento, e incluso este es cuestionable. Siempre que los misiles balísticos antibuques funcionen como se anuncia, en un momento de crisis podrían alejar a los grupos de ataque de los portaaviones estadounidenses lo suficiente de las costas chinas como para hacer inútiles sus cazas de ataque y misiles de crucero. De este modo, los misiles balísticos antibuques son la piedra angular de la estrategia marítima anti-acceso negación de área de China. Los elaborados objetivos simulados como buques de guerra de la armada estadounidense son un duro recordatorio de las tensiones entre Pekín y Washington, incluso sobre la cuestión del estatus de Taiwán y las reivindicaciones chinas sobre el mar de China meridional. Más allá de eso, los objetivos señalan una vez más el hecho de que las capacidades antibuques son un componente central de las doctrinas del Ejército Popular de Liberación de China, con considerables recursos invertidos en los misiles balísticos antibuques en particular. No cabe duda de que Pekín está dedicando importantes esfuerzos a perfeccionar la eficacia y la fiabilidad de estas y otras capacidades de guerra naval, lo que supone una mala noticia para la marina estadounidense y sus aliados.